... Funcionarios del Ministerio Público de la Fiscalía se van a huelga por tiempo indefinido. Ellos están en contra del recorte presupuestario. Mauricio Durán nos cuenta más al respecto. Mauri, adelante. Sí, así es. Y el día de hoy, aproximadamente a las 11 horas, inició esta huelga indefinida con un cierre de calles frente a la Fiscalía General del Estado. Ellos están en contra de una redistribución de los recursos de tasas judiciales que inicialmente iban ya con destino a la Corte Suprema de Justicia y las diferentes fiscalías. Y finalmente, esto iría solamente según esta redistribución que ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores, solamente a la Corte Suprema. Esto representaría, según los miembros de la Fiscalía, unos 70 mil millones, dijo bien, de guaraníes menos para la Fiscalía, con lo cual, según dicen, ellos tendrían que cerrar varias dependencias, varias de las 50 dependencias que tienen en todo el país. Además, no podrían tampoco realizar ningún tipo de capacitación para los trabajadores. Ellos dicen que inicialmente esta media de fuerza iría hasta el viernes, pero si es que no reciben ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades, esto se va a extender ya de forma indefinida. Y vamos a escuchar lo que mencionaba al respecto el fiscal Federico Espinosa sobre esta situación. Cerrar los locales en donde funciona el Ministerio Público, ¿por qué? Porque gran parte de esos recursos se utiliza para alquiler de locales, ¿verdad? Y también afectaría, afecta considerablemente al laboratorio forense, en razón de que gran parte de la contratación de peritos y otros recursos relacionados a las pericias, se utilizan esos recursos, ¿verdad? O sea que, en conclusión, eso prácticamente afectaría fundamentalmente a la marcha institucional del Ministerio Público. Bueno, Mauricio, así como se da la cuestión, entonces seguirán en protesta por lo menos hasta el viernes. Así es, huelga general, dicen, y no van a estar presentando ningún tipo de, no van a estar atendiendo ningún tipo de caso a menos que sea algo urgente de siempre. Gracias. 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 Gracias.